Buenos días nuevamente a los que ya habías saludado, muy buenos días a los que recién se conectaron. Bueno, hoy vamos a hacer nuestro primer proyecto de animación. Muchas felices atuaciones a los tres que ya me les diaron. Ninguno de esos tres en este momento están aquí presentes. Entonces vamos a hacer los proyectos totalmente de ceros. La idea es que algunos de ustedes, por favor, me compartan la pantalla. Yo los voy guiando el paso a paso para que realicemos absolutamente todo de tercero. Pues listo. Entonces para que realicemos. Sí, profe, yo ya lo hice. Eso. Ah, bueno, muy bien, Mateo. Entonces falta enviarme, lo cierto, Mateo. No, pero es que no sé cómo enviarlo, profe, entonces por favor me podías explicar. Claro, entonces precisamente para eso estábamos hoy. Entonces, ¿pueden compartir pantalla? Mateo, ¿pueden compartir pantalla? Eh, voy a compartir la profe, ya voy. Listo, entonces voy a dejar de presentar para que sepa compartir la suya. Entonces, ese va a ser el ejercicio, para que sea más paulatín y para que sea igualito para todos. Y les explicando desde la pantalla de uno de sus compañeros, para que ustedes también lo hayan realizado. Entonces, con Mateo, vamos a hacer la parte final, únicamente vamos a hacer la entrega porque ella hizo el ejercicio. Entonces, vamos a hacer el envío, pero con ahorita, con otro compañero de ustedes, cualquiera que me pueda compartir pantalla, vamos a hacer el ejercicio entre cero, si todavía no lo han hecho. Listo. Profe, si quiere le comparto pantalla. Listo, Manuela. Bueno, entonces, que Mateo nos comparta primero, que pide primero la palabra, enviamos la tarea de él y usted me comparte la pantalla. Listo. Entonces, Manuela, si quiere, vaya ingresando a Scratch para que arranquemos de una vez desde ahí, mientras Mateo nos comparte pantalla. Mateo, ¿cómo va? Ah, sí, ya. Listo, Mateo. Ya vamos a comenzar a ver su pantalla. Listo, Mateo. Entonces, vamos a Scratch y vamos a guardar. Dale, si quiere, deja el micrófono abierto para que vayamos hablando. Que vayamos conversando los dos. Sí, señor. Dale. Listo. Eso, Mateo, así quedó perfecto. Así quedó bien. Listo, Mateo. Entonces, vamos a guardarlo. Entonces, vamos a la parte de arriba. Sube un poquitico la hora de desplazamiento para que veamos la parte de arriba donde dice archivo. Entonces, sube. Sí, si no, es que nos ha alcanzado. Eso, ahí. Entonces, le damos en archivo y le decimos guardar en tu ordenador. ¿Qué está ahí? Guardar en tu ordenador. En tu ordenador. Que está ese ahí. Entonces, vamos a darle clic y vamos a guardarlo en su computador para luego enviarlo. Entonces, esperemos. Listo, ahí ya le guardó. Entonces, él automáticamente está ahí abajo. Entonces, vamos a Classroom. Ah, bueno, visualicemos dónde nos guardó. Dale en la flechita en la parte de abajo del archivo donde está la flechita mirando hacia arriba. Sí, el archivito abajo que se descargó en la parte inferior izquierda. Ajá. Eso, dale en la flechita. Acá. Ese. Dale en la flechita en esa y dígale mostrar en carpeta para que visualicemos dónde nos descargó. Mostrar en carpeta. Sí, señor. Entonces, los guardó en... Esperemos que no abra la carpetica. Luego que ha sido, por defecto, guarda en descarga. Pero vamos a ver así para confirmar. Sí, está ahí en descarga. Listo, Marcelo. Entonces, vamos a la pestaña de Classroom, que es la primera pestaña de navegador que usted tiene, que dice reto 1, tercer periodo. Allá anda en navegador. Sí. Y vamos a... Ah, sí, ya está dentro de la tarea. Listo. Entonces, vamos a darle en añadir o crear. Espera, profe. Yo... Es que ya me perdí. Tranquilo. No, ahí estamos. Entonces, como usted todavía le falta entregar las dos tareas, entonces vamos a hacer la entrega a las dos. Por la primera, por la segunda, que es el que vamos a enviar. Ya está realizada la primera, porque la primera tarea era la instalación de Scratch. Entonces vamos a enviar este mismo trabajo, que es el segundo, a las dos tareas. Entonces vamos a decirle añadir o crear, en la parte derecha. Eso, y le vamos a dar en archivo. Ahí en archivo usted... Archivo. Archivo, sí. En archivo usted puede enviar cualquier tipo de archivo a cualquier docente. Listo. Fotografías, documentos. Dan en la pestaña a subir. Hay en la pestañita donde dice resierta y a la derecha dice subir esa. Vamos a darle clic ahí y luego le vamos a dar en ProOS. Él lo tiene en inglés, a algunos le va a aparecer en español. Dice seleccionar archivos de tu computadora. Listo. Cuando le damos en ProOS, nos abre la carpetita para insertar los archivos. Entonces vamos a ir a descargas. En la pestaña a descarga. Eso. Y vamos a buscar el archivo. Para que se nos encuentre más fácil los archivos, para hallarlos más facilito, vamos a darle en fecha de modificación, que está ahí arribita, en el centro arribita. Dice fecha de modificación. Vamos a darle un solo clic ahí. Dale un solo clic. Y él automáticamente nos deja el último archivo guardado en nuestro computador uno solo. Dale clic otra vez. Un solo clic otra vez, fecha de modificación. Eso ahí. Mira que ese primerito, eso. Ese es nuestro último proyecto. Entonces dale clic y le dices abrir. O darle un clic. Eso. Dale clic y luego abrir. Ah, bueno, listo. Ya. Ya volvió. Entonces, cuando termine de cargar ese archivo, él nos va a aparecer el botón de enviar y de entregar. Entonces dale clic en entregar y nuevamente en entregar. Y listo. Ahí se envía las tareas a cualquier asignatura. Tanto en tecnología como en cualquier asignatura se envía de esa manera. Ah, listo. Gracias, profe. Mucho gusto. Como usted ya hizo el segundo, el proyecto uno, ese contiene lo de la primera tarea. Entonces vamos a enviar también la primera tarea al mismo archivo. Entonces dale clic en tecnología y vamos a la primera tarea y la entregamos de una vez. Entonces baja. Esta. Baja. A la que está todavía por entregar, que ya no la ha enviado. Baja por poquito. Esta. Esta todavía no la ha enviado porque aparece tarea sin nada. Dale clic. Eso. Y nuevamente lo mismo. Añadir o crear. ¿Por qué razón la segunda la podemos enviar en la primera? Porque la primera era solo la instalación. O el bloqueo de scratch. Y al hacer el proyecto, el sistema no tiene. Listo. Entonces dale clic en subir. Y vuelve y me apunta el mismo archivo. Por esa razón, este se puede enviar en la tarea. Ay, es que yo no entendía, profe, ahí con todo lo que decía. Ah, listo. Pero esa es la idea. Que me comparta pantalla y la vamos solucionando. Listo. Apunta ese archivo. Y entregar. Y entregar. Dos veces en entregar y listo. Ya tiene dos cincos en el tercer periodo. Muchas gracias, Mateo. Y ya está muy bien. Listo. Muchas gracias, profe. Voy a dejar de compartir. Sí, listo. Para que la compañera Manuela, que fue la que me dijo, ¿cierto? Voy a compartir ella y arrancamos el proyecto. Muy buenos días a los que recién se están conectando. Estamos. Está pública. ¿Por qué, Johan? Profe. Señor. Es que hay una gente que nos está uniendo. Ah, ya. Pero de pronto se están uniendo con correos personales. Profe. Señora. Yo soy Marisabel. No, yo soy Marisabel, sino que me uní con otra. Ah, exactamente. Sí, yo por eso yo los acepto. O sea, yo no tengo ningún problema de aceptarlos para que estén aquí porque sé que de pronto se están conectando de un correo personal o de otra persona, ya que si de pronto presentan alguna dificultad para la clase, entonces yo ya los retiro. Entonces, ustedes me van informando. Si de pronto uno está interrumpiendo o haciendo algo que no deben, entonces los retiramos. Pero mientras tanto, se pueden conectar con un correo personal y yo los voy a aceptar. Listo, Manuela. Bueno, ya lo estamos viendo. Manuela, ¿cómo va? ¿Apenas va a iniciar? ¿Apenas va a hacer la carrera? No, pero apenas la voy a hacer. Listo. Entonces vamos a entrar a Scratch. Entonces sale una nueva pestaña y entramos. Ah, la electric ahí. Sí. Eso. La electric. Listo. Entonces, con Manuela vamos a hacer el ejercicio totalmente de cero. Entonces, con Manuela vamos a hacer el primer reto que era crear el usuario. Entonces vamos a darle en un ETA, en un ETA, en un ETA, en un ETA, en ese ratito, la electric. Y vamos a hacer el usuario. Para el que no haya hecho el usuario, este va a hacer el paso a paso y vamos a hacer todo el ejercicio de una vez. Debe estar, debe estar junto y con tezco local de Manuela y pegadito o cero. Porque debe estar sin espacio. Eso, sí. Y a ver si está disponible, sí, parece que sí está disponible. Si quiere quítale nuestra contraseña, dale el ETA, en el ETA, en el ETA, en el ETA, que se aparece ahí abajito. Quítale la contraseña. Entonces, los compañeros que no hayan realizado el ejercicio, vamos a colocar el día en cuidado de lo que vamos a hacer con Manuela. Vamos a seleccionar el país, que para este caso sería Colombia. Eso, vamos a darle siguiente. Nos pide el mes y el año de nacimiento de nosotros. Listo, nos pide nuestro género para el caso de Manuela Sería Femenino. Y por último, el último paso es el correo electrónico y listo. Ya queda. ¿Profe, se ingresa con el institucional o con cuál? Listo, esa es la... Cualquiera de los dos es pálido. No necesariamente y obligatoriamente tiene que ser institucional. Pero si quieren utilizarlo, ahí lo pueden utilizar. Pero pueden colocar uno personal o un institucional. Y listo, en el momento que vamos a crear cuenta, él automáticamente nos deja ya comenzar a hacer nuestros proyectos. Vale, que no es nada. Vamos a darle en crear, que aparece en la parte superior izquierda, enseguida de Scratch. Eso, ahí hay en crear. Y nos va a cargar nuestro primer proyecto en blanco. Entonces, ahí vamos a iniciar. Bueno, Manuela, ahorita mi compra fue los buñuelos. Ya tengo hambre. Listo, Manuela. Está ella que nos va a cargar el proyecto. Pero sí son buñuelos los que están ofertando, ¿cierto? Sí, de ella. Sí, ah, bueno. Listo. Entonces, para nuestro primer proyecto, Scratch, el gatito, no lo necesitamos. Entonces, vamos a eliminarlo. ¿Cómo eliminamos objetos? Entonces, en la parte inferior aparece un maldecito ahí seleccionando el objeto S. Desde ahí eliminamos nuestros objetos, bien sea porque lo dañamos, bien sea porque no lo necesitamos. Por cualquier razón ahí nos podemos eliminar. Lo primero que tenemos aquí es que a Manuela le está apareciendo el idioma en inglés. Entonces, vamos a cambiar la española. Hay unas cositas que las tienen en inglés. Entonces, en la parte superior izquierda hay un mundito al lado de Scratch, que tiene una flechita hacia abajo. S, dale click y escogemos ahí expansión. Ahí pueden cambiar el idioma. Por defecto, acá, ¿dónde va a aparecer el idioma? Vamos a cambiar el idioma. Listo. Ya lo cambió, ¿cierto, Manuela? ¿Cómo agregamos objetos a nuestra programación? Entonces, en la parte inferior derecha hay un gatico blanquito, la cara de un gato y el círculo azul. A la parte inferior derecha, abajito. En la parte inferior derecha hay un circulito azul abajo. Encimita donde está la hora del computador. Abajo, abajo. Ahí hay un gatico azulito. Ahí a la izquierda ver ES. Ahí es donde podemos añadir objetos a nuestra programación. Vamos a darle click en esa carita. Ahí. Y para este proyecto vamos a hacer animación de nuestro nombre. Entonces, vamos a juntar letras, que es la última opción del menú a la derecha, que dice letras. Exactamente. Y vamos a seleccionar nuestra primera letra. Entonces, ustedes pueden escoger su nombre o su apellido o su segundo nombre, como ustedes quieran. Lo más importante es que hagamos el ejercicio. Entonces, a la M, por ejemplo, vamos a hacerle la animación de tocar sonido. O sea, de escuchar sonidos cuando presionamos la M, la letra M. Entonces, para que eso se nos explique, vamos a ver en la parte izquierda, un circulito amarillo, todo el centro de la parte izquierda. También a allá al extremo ES. Vamos a darle click y vamos a arrastrar la tercera opción, que se utilice a la tercera opción en este objeto. Y la arrastramos al centro. Ahí en el centro es donde vamos a programar. Eso. Vamos a arrastrarla. Ahí está bien. Para que haga por ti, vamos a ir a la opción de sonido. Que es a la izquierda, se imita de eventos, hay un circulito morado, ese. Y vamos a coger el primero. La primera opción que dice, hacer sonidos hasta que termine. Y vamos a arrastrarla. La primera opción. Y vamos a arrastrarla debajo, eso. Que se ensamble con esa maricita. Dale click en AM, a ver si ya le produce sonidos. Ya tenemos el sonido, ¿cierto? Yo lo he quedado a escuchar. Sí, señora. Bueno, ese es el sonido que tenemos por defecto. O sea, pero nosotros podemos crear sonidos. Nosotros podemos insertar canciones, podemos hacer golpes en la mesa, golpes en una lata, insertar la voz de nosotros. Entonces, precisamente, vamos a hacer eso. Vamos con la voz de Manuela, vamos a decir algo y vamos a grabarlo. Y se lo vamos a arrastrar el toque. Entonces, donde dice enviado, donde dice enviado, vamos a darle click en esta flechita y le vamos a decir grabar. Entonces, darle click en grabar. Eso. Esperemos que nos aparezca la ventanita. Listo. Entonces, ahí ya está listo para que grabe. Ah, necesitamos el permiso. Dale permitir. Para que pueda utilizar eso. Listo. Entonces, en el momento que le dé grabar, todavía no lo voy a explicar. Cuando le dé click en grabar, entonces va a decir algo. Para este ejemplo podría decir M. Solamente M. Listo. Y le da parar de grabar. Entonces va a quedar calladito para que usted pueda grabar. M. Listo. ¿En dónde quedó la voz de la letra M? En donde están las ondas más grandes. Porque aquí está. En donde quedó la voz de la letra M. Entonces, con esas dos barritas naranjas que nos aparecen, vamos a seleccionar únicamente esa partecita de esas ondas. Ya ahí es donde nos quedó la voz de la letra M. Listo. Quieramos guardar. Vamos a ir a sonido en la parte donde dice Recording 1 y vamos a colocarle un nombre a ese sonido. Donde dice Sonido Recording 1, ahí. Entonces vamos a colocarle algo que nosotros lo reconozcamos. Por ejemplo, letra M o M. Listo. Y volvamos a código. Allá le colocamos un nombre a nuestro sonido. Vamos a código. Nuevamente. La pestañita de códigos que está ahí a la izquierda del sonido. Esa. Y vamos a seleccionar en vez del Miao, vamos a colocar letra M que fue el sonido. Y acabamos de grabar. Dale, piquen en esta flechita. Dale, piquen en esta flechita. Y vamos a colocarle a M. Listo. Dale, piquen en la M. Ya prometí. Sí, listo. Bueno, entonces vamos con la A. Entonces vamos a la A, vamos a animarla cambiándola de color. Entonces vamos a insertar un nuevo objeto. Ahí en la parte inferior derecha donde estaba la carita blanquita y un circulito azul como lo hizo Mariela. Y vamos a insertar la letra A. Lo otro, ahorita cuando vayamos a insertar la N, entonces les voy a mostrar otras tipografías. No solamente está esta naranja, sino que también hay una guamarina y hay una verde. Eso es, ahorita la palabra. Listo. M. Listo. Ustedes hablaban. Vamos a decirle que nos cambie de color cada vez que le demos clic. Entonces nuevamente vamos a eventos a la izquierda, el circulito amarillo. Y arrastramos el que dice a la red víctima, este objeto. Ah, bueno, si quiere ese también es valiólista. Entonces también le voy a explicar con el de la banderita. Déjense la banderita para explicarle entonces también el de la banderita. Entonces vamos ahorita para cambiar el color a la apariencia. A la opción de apariencia que está arriba de eventos, es el segundo círculo, que es un color como lila. Y decimos, en la parte de abajito, hay que bajar un poquito a la barra de desplazamiento donde dice sumar el efecto colores 25. Entonces baja un poquitico y ahí nos aparece. Ahí apareció ya. Sumar el efecto colores 25. Y bajamos al marido. Si seleccionamos, si seleccionamos clic en la banderita verde, entonces para que se active, hay que hacer clic en la banderita verde. Entonces dale clic en la banderita verde que está en la parte de eso. Puede ser esa o si no la que está ahí en la parte de arriba del escenario. Entonces cada vez que le demos clic, dale varias veces. Cada vez que le demos clic a cambiar de color. Listo. Vamos con la N. Entonces vamos a insertar la N. Y si quiere insertar la de otra tipografía, dale clic en insertar un objeto. Eso. Vamos a letras y en la parte de abajo. Hay otras tipografías. Entonces voy a colocar esa. Lo que quieras. Ahí sí que insertamos la tercera, que es una... Una especifica más formal. Listo. Entonces a esta, por ejemplo, vamos a decirle que cada vez que le demos clic en la cantidad. Entonces vamos a eventos nuevamente. Dale clic en eventos. Y al hacer clic en nuestro objeto, que es la tercera opción. Eso. La mandamos a la derecha. Eso. Y para que nos comience a girar, vamos a poner a utilizar el control. Entonces debajo del evento hay un circulito naranja que dice control. Eso. Ahí en control vamos a encontrar los que son bucles, los que son ciclos. Entonces esto nos ayuda a dar muchos clics si tenemos que nosotros darlos. Entonces, por ejemplo, vamos a arrastrar el de repetir. Repetir 10. Lo vamos a colocar que baje. Eso, que ya hay ensamblado. Entonces ese repetir nos va a hacer la acción del 10 clic. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a girar 15 grados. Entonces, ¿dónde está el movimiento de girar? El movimiento. El circulito azulito que aparece el primerito. Ahí hay el azulito encima de apariencia. Vamos a darle clic en movimiento. Eso. Entonces ahí va a ir el movimiento. Vamos a arrastrar uno que dice girar. Ahí adentro de repetir. Ese primerito que irá a la derecha. ¿Listo? Dale clic en la N. Variantes. Eso. Ya lo tenemos girando la letra N. Bueno. Vamos con la. Vamos con la letra U. No importa que quede así torcida. Esa es la idea. Vamos a llamarla. Vamos a letras. Y vamos a mirar la tercera tipografía. Y en la parte de abajo y abajo está la tercera. Esta es un político más formal. Pero la idea es que ustedes la puedan experimentar. Que ustedes la puedan utilizar. Listo. La colocamos ahí. Vamos a decirle que nos cambie el tamaño. En un solo movimiento que nos agrande y se nos retorna el tamaño original. Para hacer esto vamos a ver. Y le decimos que al hacer clic en nuestro objeto. Es decir, lo arrastramos ahí en nuestra parte de código. Vamos a arrastrar dos repetir. Entonces nuevamente damos a control. Y vamos a colocar dos repetir. ¿Por qué dos? Uno nos va a ayudar. Eso. Coloca dos. Uno debajo del otro. Uno nos va a ayudar. A que la letra se nos agrande. Y el siguiente repetir. No lo va a volver al tamaño original. Para que cambie de tamaño. Eso lo encontramos en apariencia. Ahí en apariencia de ese lila. Y vamos a decirle cambiar tamaño. Que está ahí abajito. Mira que dice cambiar tamaño por pies. Ahí queda un excepto. Y arrastramos dos cambiar tamaño. Cada uno al centro de repetir. Que es esto. Y el otro también. Cambiar tamaño. Nos aumenta el tamaño. Cambiar tamaño en negativo. Nos disminuye el tamaño. Entonces al segundo. Vamos a colocarle menos 10. Y vamos a cambiar el valor. De 10 a menos 10. Para que nos reduzca el tamaño. A lo que teníamos originalmente. Entonces ingresamos a menos 10. ¿A qué número, profe? Menos 10. Colocale menos 10. El signo menos. De resta. Y el 10. Eso. Y dale clic en la U. Y vas a ver cómo ya se anima. Aumentando y disminuyendo el tamaño. Con un solo clic. Eso es lo que realizamos. Bueno. Seguimos con la E. De esa la B. Por ejemplo. Vamos a decir. Que se nos mueva. Que se desplace hacia la derecha. Si no. Que se te gusta. Que se te gusta. Tenemos las tres tipografías. Ya las que a usted le guste. Se puede. Por ejemplo. El inserto. La que no quería. Se borra. O se elimina. Desde ese baldecito. Listo. Ya tenemos la de esa la B. Vamos a decir. Que se desplace a la derecha. Y vuelve y retorna a su posición original. Entonces. Nuevamente damos eventos. Al hacer clic en nuestro objeto. Y lo ubicamos ahí. Listo. Para que se nos mueva a la derecha. Y retorna a la posición original. Neicamos otra vez que repetir. Entonces. Vamos nuevamente. A control. Y vamos a arrastrar dos repetidos. Listo. Uno. Para que se mueva a la derecha. Y el otro para que retorne. Para que se mueva hasta el movimiento. Es el circulito azul. Que dice movimiento. Y es la primera opción. Que dice mover. Diez pasos. Entonces. También sucede lo mismo. Mover el positivo. Lo ubicamos ahí en el centro de eso. Mover el positivo. Los mueve a la derecha. Y mover el negativo a la izquierda. Entonces el segundo mover. La vamos a colocar menos diez. Para que retorne a su posición original. Y si le damos clic en A. Y ahí ya la tenemos. Listo. Vamos entonces con A.L. Es aquí con A.L. Vamos a hacer otra animación. Que es para que. No solamente cuando le damos clic. Haga la animación. Sino que para siempre. Se quede. Se quede internamente haciendo la animación. Que esa es otra de las cositas que. Que sería bueno. Entonces. A la L. Vamos a decirle que. Se cambia el color para siempre. Siempre se cambia el color. Pero la disco clica. Entonces. Vamos a eventos nuevamente. Y. Al hacer clic en estos objetos. Arrastramos. Y ahorita en control. Vamos a utilizar el que dice por siempre. Le vamos a control. Allá va. Y vamos a colocarla. Y dice por cierto. Porque ese es un sub. Un burling finito. Allá bajito. Por siempre. Ese. Y vamos a colocárselo ahí. Entonces. Este por siempre. Es un burling finito. Siempre. 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 Se va a repetir. Sí que tener que darle muchos clic. Entonces. Para cambiar de color. Está en apariencia. Entonces vamos a apariencia. Eso. Y vamos a ver que dice. Sumar color. Sumar el efecto color. Ahí está. Sumar el efecto color. Y lo vamos a colocar ahí. Listo. Darle clic en la L. Una sola vez. Y vas a ver. Eso. Ya se nos quedó eternamente. Bueno. Y con la última. Vamos con la A. Allá para terminar. Y vamos a decirle a este que por siempre. Se nos queda girando. Que siempre. Ahorita escogimos. Que girara a la derecha. Entonces ahorita vamos a escoger. Que gira a la izquierda. Y que por siempre se quede girando. Que por ninguna manera. Pues. Si quiere organizar nuevamente. Toda la palabra. La puedes organizar toda. Eso. Resulta. Listo, entonces con nada vamos a decir un circo infinito que por siempre esté girando. Entonces nuevamente abiertos, al hacer clic en este objeto, vamos a rastrarlo y vamos a colocar uno de control que diga por siempre. Listo, y para que gire está el movimiento, le vamos a movimiento y vamos a escoger la tercera opción que es girar hacia la izquierda. Entonces le vamos a dar clic en el cartón en el centro y le damos clic a la app y por siempre se nos va a quedar girando sin tener que darle más clic. Listo, Maruela, muy bien, ya terminamos. Entonces vamos a decirle archivo o guardar en tu ordenador o en tu computadora en la parte superior izquierda y vamos a guardar nuestro proyecto para aquí a la tarea. Pero no hay que colocar primero el nombre. También, entonces sí, se puede colocar ahí donde dice un title, que dice sin título en el centro, que dice un triple S, ahí le colocamos el nombre. Entonces ahí le colocamos animación del nombre para este proyecto. Y ahorita sí, entonces le damos archivo o guardar como, ve, archivo o guardar en tu ordenador o en tu computadora. Guardar la última opción, le dices guardar en tu computadora. Y vamos a guardar en tu sitio conocido o de cuánto se lo está descargando automáticamente. Vamos a ver. Vamos a ver. Está descargando automático. Entonces se lo automáticamente lo dejó en descargas. Entonces vamos a Classroom, que es la pestaña anterior a ese, y vamos a decirle añadir o crear. Esta es la primera tarea que la instalación de esclación, entonces vamos a andar en el mismo proyecto a los dos, ya que uno compreta el otro no lo compiere. Vamos a dar, subir, exacto, y le dices los pros. Vamos a buscarlo, porque estas descargas. Ahí debería estar. Listo. Y le damos entregar y otra vez en entregar. Entonces, ahorita vamos para el proyecto número dos, que es el proyecto, y vamos también a hacer la entrega. Ahí arriba, subimos un poquito. Bien, aquí la hacemos la entrega de una vez, y la tiene dos cinco en el tercer periodo. Aquí hace un archivo. Listo. Mientras, cuando nos va a guiar toda esta, la segunda tarea es en entregar. La primera tarea es la primera tarea de asistencia. Me colocan el nombre completo después en el chat, y yo ahorita descargo el chat para la toma de asistencia. Muchas gracias, Manuel. La felicitación. Ya tiene dos cinco en el tercer periodo. Los compañeros, ¿cómo les fue? ¿Sí lo pudieron realizar? ¿Cómo van? ¿Alguno tiene dificultad? ¿O alguno quiere compartir pantalla y los guío? Nos voy guiando nuevamente. ¿Sí? ¿Cómo van? Profe, una pregunta. ¿En los dos se entrega el mismo? Para este caso, sí. Porque la primera era hacer la instalación de Scratch o lo guiarse en la página. Al hacer el segundo, al hacer el proyecto, ya se comprende de que ya tiene un usuario que ya lo tiene instalado. Entonces, va a ser la entrega del mismo proyecto en ambas tareas para este caso. Ah, ok, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguno tiene dificultades, dudas? ¿Puedo volver a realizar el ejercicio de deseos? Ah, bien. Dígame. ¿Alguno tiene dificultades? No, no, llega un poco tarde y no entendí muy bien el principio. ¿Será que me puede explicar? Claro, voy a compartir pantalla, Sofía. Sí. Eso, entonces comparte pantalla y vamos a realizarlo. También mientras Sofía lo va compartiendo, tenga presente que ahí en el Classroom, donde está el proyecto, están las tres explicaciones. La primera, son tres videos que yo les realicé explicándole para hacer el proyecto. La primera, la instalación. Mientras ella nos comparte, voy a... Ah, bueno, ya Sofía lo está compartiendo, listo. Entonces, ahí en la explicación están las tres. Todo lo que les estoy explicando en este momento está ahí explicadito en Classroom, listo. Para que no vayan a confundirse, a no agobiarse, si de pronto les queda faltando aquí, ahorita algo aquí en la clase. Listo. Entonces, Sofía, ya tiene la instalación. Ah, lo hizo por vía online, entonces lo vamos a hacer vía online con Sofía. Vamos a iniciar desde cero. Entonces, para insertar un objeto a nuestro escenario, es en la parte interior derecha, donde está el circulito azul y la carita del gatito en blanco, inferior derecha. Vamos a la parte de abajo, ES. Ahí se inserta los objetos. Vamos a darle click. Y... Dale click. Y ahí podemos insertar el objeto. Entonces, vamos a letras, en el menú a la derecha, 15 letras. Eso. Y vamos a insertar nuestra primera letra, que sería la S. Listo. Entonces, a la S, vamos a darle sonido. Vamos a darle un sonido. Entonces, encontramos primero, vamos a arrastrar el de eventos, el circulito amarillo, a la parte izquierda, donde dice eventos. Bien a la izquierda, ahí... Ah, ya. Para que eso, vayamos a que active el micrófono para que vayamos hablando. Para que usted me vaya también comentando. Bueno, pues, ¿dónde está? Listo. A la izquierda, bien pegadito a la parte izquierda, dice eventos, un circulito amarillo. ES. Listo. Entonces, vamos a seleccionar la tercera opción, que dice, al hacer click en este objeto. Y vamos a arrastrarla al centro, donde vamos a colocar nuestro código. Listo. Y, ¿dónde encontramos para hacer sonidos? En el circulito encima de eventos, dice sonido. Ahí en el monadito. En encima de eventos. Volvió a través de código, por favor. Ahí en la pestaña de código a la izquierda, donde usted le dio sonido. Ahí a la izquierda. En la parte izquierda. No, porque yo soy muy izquierda. Tranquila, vamos, pasito a pasito. Ahí a la izquierda dice código. Sí, a la izquierda. Eso, la léptica ahí. Para insertar sonidos, entonces, primero vamos a arrastrar el que dice sonido, un circulito moradito que está a la izquierda, encima de eventos. ES. Y vamos a arrastrar el primero que dice tocar sonido, miau, hasta terminar. Y lo colocamos bien debajito. Ese, lo colocamos ahí que ensamble con ese. Listo. Ahí está bien. Ahorita, dale click en la ES y me dice si tiene sonido. Sí. Ahora vamos a grabar sonido. Nosotros lo vamos a grabar. Ustedes pueden grabar música, esperando le explica ahí todavía. Ustedes pueden grabar música, pueden grabar golpes, pueden grabar su voz, lo que ustedes quieran. Eso, entonces vamos con dice miau y la flechita que está mirando hacia abajo, donde dice tocar sonido hasta terminar. Ahí hay diseñado y una flechita. Ahí es donde se arrastró la barrita moradita que se arrastró debajo del evento de la seplique en este objeto. Dice miau. Ah, ya. Esa. Y vamos a decirle en grabar. Es ahí en grabar es donde dale permitir. Eso. Y ahí es donde nos va a permitir grabar el sonido. Yo me voy a quedar callado para que usted grabe el sonido. Si quiere. Cuidado. Sí, no, mira. Vale. Hola. Listo. Donde quedó la palabra bola, donde están las ondas más grandes. Entonces vamos a arrastrar esas dos barritas naranjas únicamente seleccionando esas ondas mayores. Entonces esa que tienes ahí, arrastrala hasta el final de la onda. La onda mayor. Donde está la onda es esta que está en todo el centro que es eso. Vamos a arrastrarla al final. Esa es la que está al final. Eso, ahí. Y la de la izquierda vamos a colocarla al inicio. Listo. Perfecto. Dale guardar. Vamos a colocarle un nombre. Se coloca el nombre y dice recordin1. Dice sonido recordin1. Hay una cajita. Eso, ahí. Entonces colócale hola. Que fue lo que usted dijo. Nuevamente vamos a código. Entonces vamos a la pestaña de código. Esa. Y en vez de miau, otra vez de la flechita y vamos a seleccionar x hola. Y presiona la s. Eso, ya lo tenemos. Listo. Entonces vamos con la O. Ya tenemos insertado sonido. Tenga presente eso. Donde insertamos los objetos desde esa carita blanquita y ese círculo azul. Tenga presente que pueden insertar cualquier tipo de sonido. Una canción, un golpe, lo que ustedes quieran. Listo. Entonces a la O. Vamos a decirle que nos cambie el color cada vez que lo presionemos. Entonces nuevamente vamos a eventos. Y colocamos al hacer clic en este objeto. ¿En dónde? S. Lo arrastramos ahí al centro. A la C clic en este objeto. Y lo colocamos en la zona de código. Muy bueno. Pues en mi computadora no se lo entiende muy bien. Puede repetir, por favor. Sí, claro. Listo. Entonces ahí en el evento dígale arrastre que dice al hacer clic en este objeto. La tercera, a la izquierda. Vamos a través de la llave en S. Lo arrastramos ahí al centro. Listo. ¿Dónde nos cambia de color? Entonces vamos a apariencia, que es la segunda opción, que es una lina debajo del movimiento que es un círculo azul. Dice apariencia. Si quiere quitar el S, no lo necesitamos. El que dice apariencia. Vuelve y arrastra ese de la izquierda que acaba el S. Arrastra esa de la izquierda. Que desaparece. Ahí. Listo. Vamos en apariencia. Aquí dice apariencia encima de eventos. Ahí en la parte izquierda, ese más arribita, esa apariencia. Listo. Para que cambie el color, ese que dice sumar en efecto colores 25, aparece en la parte de abajito. Baja con la barra de desplazamiento. Baja un poquitico. Listo. Ahí está. Ya mucho. Nada, un poquitico más arriba. Más arribita. Tíralo ahí. Cambiar el efecto colores 25. Entonces, arrastra ahí debajo. Eso. De que viene el sampladito ahí. Probe, es que ese enojo es muy difícil. Listo. Ya lo tienes. Ya le clic varias veces en a O. Y vas a ver cómo cambia el color varias veces. Eso. Listo. Ya lo tenemos. Vamos con la F. Entonces, vamos a insertar un nuevo objeto que sería la letra F. ¿Puedo poner otro diseño? Claro. La que usted quiera. Tenemos tres tipografías ahí. Listo. Entonces, a la letra F vamos a decirle que nos gire cada vez que le damos clic. Y nuevamente vamos a eventos y le damos a decir al hacer clic en este objeto. Y si lo colocamos ahí en el centro. Listo. Entonces, vamos a ir a control debajo de eventos. Ahí en control debajo de eventos está uno naranja que dice control. Ahí en la parte izquierda. Ahí viene a la izquierda debajo de eventos. Hay uno naranjita, un círculo naranja que dice control. E. Y vamos a colocarle ahí un repetir. Entonces, lo dejamos, arrastramos un repetir debajo de al hacer clic en este objeto. Eso ahí. Y para que nos gire, está en movimiento. Entonces, vamos a la primera, círculo azulito que dice movimiento en la parte de arriba de eventos. Todavía no nos va a hacer nada porque no le hemos dicho que gire. Entonces, vamos a la parte izquierda donde dice movimiento. Un círculo azulito. Está ese ahí. Y vamos a arrastrar un girar. Ese girar lo vamos a meter dentro de repetir. Colócalo ahí adentro. Listo. Ahorita sí. Dale varias veces clic en la F y vas a ver cómo nos comenzamos a girar. Listo. Vamos con la I. De esa la I, vamos a decirle que nos cambie el tamaño. Que se nos vuelva grande y se nos retorna a la posición original con un solo clic. Listo. Para que haga esa animación, entonces, nuevamente vamos a eventos. Revile a clic en eventos. Eso. Y vamos a arrastrar el que dice al hacer clic en este objeto. Esa tercera opción que tenemos ahí, lo colocamos en la zona de códigos. Listo. Y vamos a control. Es en control, que está en el círculo naranja, debajo de eventos. Y vamos a colocar dos repetir. ¿Por qué dos repetir? Es colocado repetir uno debajo del otro. Ahí en el hacer clic. Eso. Y arrastra otro ahí debajito. ¿Por qué dos? Porque uno. Hay que otro repetir eso. Uno nos va a agrandar y el otro repetir nos va a volver al tamaño original. ¿Cómo está el de cambiar tamaño? Está en apariencia. Entonces, vamos ahí en apariencia, que es el lila debajo del movimiento, ese. Y le vamos a decir cambiar tamaño, que está ahí abajito. Dice cambiar tamaño en 10. Y vamos a arrastrar dos veces. Uno dentro de cada repetir. Eso. Y arrastras otro. El cambiar tamaño en positivo nos aumenta. Y el cambiar tamaño en negativo nos disminuye. Entonces, al segundo cambiar tamaño, vamos a colocar en menos 10. Entonces, ahí colócalo en menos 10. Listo. Darle clic en ahí y vamos a observar cómo se nos aumenta y se nos vuelve al tamaño original con un solo clic. Listo. Finalmente vamos con la A. Entonces, vamos a darle clic en otra vez insertar objetos en letras y vamos a seleccionarla. Para este, entonces vamos a hacer el movimiento que se desplaza a la derecha y luego se retorne otra vez a su posición original. Entonces, nuevamente vamos a eventos donde dice, al hacer clic en este objeto y lo colocamos en la zona de código. Y vamos a arrastrar nuevamente dos repetir de control. Entonces, vamos a control y vamos a colocar dos repetir. El primero repetir para que nos desplacen a la derecha y el segundo para que nos retornan a la izquierda. Entonces, vamos a movimiento y le vamos a tomar el código que dice mover 10 pasos. Y lo arrastramos dos veces dentro de cada repetir. Eso. Y otro mover dentro del otro repetir. Listo. 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 Vamos a darle menos 10 al segundo repetir. Porque tengan presente que positivo desplaza a la derecha y negativo contra esa la izquierda. Y vamos a darle clic en la A. Y vamos a ver cómo se nos desplaza a la derecha y retorna a la izquierda. Listo. Y vamos a colocarle algo adicional. Vamos a colocarle un fondo para que no se vea blanco eso. ¿En dónde están los fondos? Enseguida de insertar objeto, ahí, enseguida el gatico, donde insertamos los objetos, hay otro circulito azulito con un cuadradito como si fuera, no, dale regresar en la parte superior izquierda. Vamos a insertarle un fondo. Eso. Está a la derecha. Ahí a la derecha que dice, hay otro circulito azulito. Y hay un cuadrito blanquito. Ahí. Dale clic y escoge el fondo que usted quiera. Dale clic en ese. Y ahí puede escoger un fondo para que se vea muchísimo mejor. Listo. Ahí ya se quedó con el fondo. Hola, muy buenos días. Señora. Volveré a explicar que no estaba cuándo estaba explicando esto. Listo. Ya me comparte pantalla y la voy llanto. ¿Listo, Mariana? Mariana no. Sí, Mariana. Sí, sí. Pero cómo la comparte ahí. No, pero espera. Espera, terminamos con Manuela. Perdón, con Sofía y ya seguimos con usted. ¿Listo? Bueno. Bueno, pues... Vuelve a compartir pantalla. Eso, Sofía. Listo. Entonces vamos a hacer la entrega a Sofía para que le visualicemos nuevamente a los compañeros. Primero vamos a colocarle un título a nuestro proyecto en la parte superior. Vamos arriba. Con la barra de desplazamiento sube un poquitico. Porfa. La barra de desplazamiento. Eso. Listo. Vamos a decirle archivo. En la parte izquierda. Eso. Y decimos guardar en tu computador. Listo. Ya se nos descargó. Ya lo tenemos descargado. Es decir, lo tienen automático. Están descargas. Vamos ahí para que hagamos la entrega. Vamos al... Ah, usted también va a matar los dos, las dos tareas que están las enviadas. Dale click. Eso. Dale click. Dale reto 1. Y le decimos ver tarea. Añadir. O crear. Y le decimos archivo. La tercera opción que dice archivo para enviar cualquier tipo de archivo. La dejamos en subir. Y en pros. Y vamos y la buscamos. Y debería estar en descargas. Le vamos a descargas. Y le decimos para encontrar los últimos archivos. ¿Es ese? No, ese no es. No creo que sea ese. No. Esa es una imagen. Dale otra vez nuevamente en añadir. O crear. Eso. Archivo. Nuevamente en subir. Pros. Y vamos a darle fecha de modificación. Donde en todo el centro dice fecha de modificación. Donde están las horas y la fecha. Es un solo clic. Mira la misma parecida de primer. Proyecto Scratch S. Y le decimos abrir. Ahorita sí. Ese sí es. Y le decimos entregar. Y nuevamente no entregar. Eso mismo vamos a hacer con el proyecto UR. Entonces, nuevamente vamos a la clase de tecnología. Otra vez. Falta en pegar el otro. Déjame eso. Así que dale ahí atrás. Y vamos al proyecto UR. Para este caso me pueden enviar el mismo web. Y les repito porque el primer reto era la instalación o el bloqueo. Entonces, al hacer el proyecto UR, quiere decir que ya tenemos. Ahí está el proyecto Scratch S. Y le decimos abrir. La vamos a entregar y nuevamente a entregar. Y listo, Sofía. La tiene dos cincos en el tercer periodo. Muchísimas gracias. Entonces, vamos con el último. A usted, muchas gracias. A usted, muchas gracias. Listo. Entonces, vamos con el último. El último ejemplo. Vamos a hacerlo con Mariana Chalarca. Entonces, que nos va a compartir la pantalla. Y para nosotros comenzarles nuevamente. Los que... Ah, bueno. Tenga presente la toma de asistencia, porfa. Ahí en el chat me dejan la asistencia. Toda faltan varios por toma de asistencia. Atena me la han mandado dos. Toda faltan muchos. Por favor, me colocan el nombre completo de ustedes en el chat para la toma de asistencia. Y ahorita que finalicemos, tomo la asistencia. Bueno. Entonces, con Mariana... Señora. Ahí la de la pantalla. Sí, ya la estoy viendo. Listo. Entonces, con Mariana, ya va a ser el último ejemplo que vamos a hacer hoy. Vamos a arrancar totalmente de cero. Ya ni siquiera tiene el usuario. Entonces, vamos a hacer totalmente de cero todos para que tenga... Ya apenas va a iniciar. Entonces, lo va a hacer así como le voy a guiar a Mariana. Le vamos a únete. Ve, Mariana. Vamos a darle clic en el rayito que aparece que dice únete. Eso. Vamos a darle clic. Y nos va a aparecer para unirnos a atrás. Va a colocar un nombre de usuario sin espacios y sin símbolos. Y nos dice automáticamente si está disponible. Listo. Vamos a contraseña. Dale clic. Quítale ese cheliz que hice mostrar contraseña para que no nos la muestre. Ese es eso. Y digita la contraseña dos veces. Listo. País. Entonces vamos a seleccionar desde nosotros que para este caso sería Colombia. Nos pide el mes y el año. Vamos a seleccionar el mes y el año. De nacimiento. Luego nos va a pedir el género. Eso. Vamos a darle siguiente. Y finalmente el correo electrónico. Y listo. Ya con eso terminamos. Puede ser el correo electrónico institucional o puede ser uno personal. No interesa cuál de los dos utilicen esto. Listo. 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 Y la hemos que dar cuenta. Vamos a darle comenzar y listo. Y ya estamos. Ya hicimos el primer reto que era crear nuestro usuario. Vamos a darle crear. En la parte superior izquierda donde dice Scratch. Eso dale crear. Y ya nos va a cargar nuestro primer proyecto. Proyecto en blanco. Listo. Ahora vamos a eliminar nuestro primer objeto porque no necesitamos al gatito de Scratch para nuestro proyecto. Entonces, ¿cómo se eliminan los objetos? En ese baldecito que está en la parte inferior. Eso le damos ahí en eliminar. Para insertar objetos, entonces, la carita blanquita del gato que está en el círculo azul en la parte inferior derecha, ahí abajito, Mariana, en la parte de abajo, hay un circulito azulito. ¿Baja? No, pero baja. En la parte de abajo de la pantalla. Hay una carita de un gatico y un círculo azul. En la parte de abajo. Baja, baja. Se mire la de la carita ahí. Ese. Vamos a darle clic ahí para insertar un objeto. Dale clic. Listo. Vamos a... Ah, bueno. Ella la tiene en inglés. Entonces, la aplicamos a cambiar a español. Vamos a leer. ¿Qué es la última? Ah, bueno, ya le cambió automáticamente. Letras. Vamos a darle clic en letras. Que dice en el menú a la derecha. Mira, lo había acá en la parte superior derecha. Dice letras. Donde dice todos animales, personas fantasías. Al final. Ese. Y vamos a escribir nuestra primera letra. Puedes utilizar el nombre o el apellido. Si quieren, entonces, con el nombre, le insertamos la M. Listo. Entonces, con la M, vamos a darle sonido. Hoy vamos a darle la animación de sonido. Igual que como hicimos con los compañeros. Vamos a cambiar el idioma. Entonces, sube, por favor, político Mariana. Y le voy a decir en donde cambiar el idioma. Sube con ahora desplazamiento. En la parte de arriba. Con ahora desplazamiento que está a la derecha. Esa. Y para cambiar el idioma. Ahí. En ese circulito. En ese mundito que aparece en silla del scratch. Ahí en la parte. Listo. Ya lo cambiaste. Vamos, entonces, a insertar el sonido a la M. Entonces, vamos a eventos a la parte izquierda en el círculo amarillo. A eventos. Vuelve otra vez a código. Ahí estás en sonido. Dale otra vez a código. Eso. Eventos. Este es un círculo amarillo que está a la izquierda. Bien, PS. Y vamos a colocar el tercero. Quizás hacer clic en este objeto. Eso lo vamos a arrastrar hacia el centro. Ahí. Hacia el centro. En el centro vamos a colocar todos nuestros códigos. Entonces, arrastrando ahí el centro. Listo. Ahí en el centro. En la pantalla, todo el centro que es como grisecita. No es nada en el escenario. Sino aquí. En el centro. Vamos acá al centro. Bien, al centro de la pantalla. Al centro. Más a la izquierda. Ese. Ahí. A la izquierda. Donde está todo el espacio en blanco. Ahí. A la izquierda. A la izquierda todo el centro de la pantalla. En el centro de la pantalla. Mariana, ¿dónde está la...? La M. Allá sola. En blanco. Sí, a la izquierda. Ahí. Ahí. Ahí es. Listo. Ahí vamos a colocar todos nuestros códigos. Entonces, ahorita vamos a sonido. Que es el moradito que está encima de eventos. ¿Dónde está? Eso. Ahí. Y vamos a arrastrar el primero que dice tocar sonido, Miao hasta que termine. Entonces, arrastramos ese debajo de que acabamos de colocar en nuestra zona de código. Bien, que se ensambla ahí debajito. Ahí. Eso. Y darle clic en AM. Dale clic en AM. Listo. Ya tenemos nuestro sonido. Ahora vamos a grabar la voz de Mariana. Entonces, ahí donde dice Miao, la flechita hacia abajo, dale clic y le dices grabar. Eso ahí. Y le dices grabar. Yo me voy a quedar calladito para... Ah, necesitan darle permitir el micrófono. Me voy a quedar callado para que usted pueda grabar. No grabo nada. Entonces, déle otra vez volver a grabar. Y voy a decir grabar algo. Mariana, prenda el micrófono. Sí lo tiene prendido, Mariana. Porque sí, no está grabando nada todavía. Lo tenía apagado, profe. Lista. Dale, volver a grabar. Hola. Hola. No lo está grabando. No. Profe, ¿y por qué no me está grabando? Díganlo así duro. Si quieres darle grabar y hábleme duro a mí. Ay, profe, ¿por qué no me está grabando? Sí, a usted no le está grabando. Sí, por algún motivo a usted no le está grabando. ¿Usted sí le dio permiso? Me traigo. Me traigo. Sí. Hola. 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 ¿Cómo está? Pero mira que sí le grabó el audio de la de atrás. ¿Algo está sucediendo o que le graba el audio de atrás? Listo. Entonces, para grabar la voz que nos quedó grabada al final, vamos a arrastrar la barrita naranja que está a la izquierda. Vamos a grabar, vamos a arrastrarla hasta el inicio de la sombra. Bien, hasta el inicio de la sombra. ¿Cómo? ¿A qué le hago? Listo, no, no nos quedó, no nos guardó. Por alguna razón, ¿de cuánto se le dio a salir? Entonces, nuevamente, vamos a grabarla. Vamos a arrastrar el código y vamos a decirle grabar. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Silencio. ¡Ay! Hola. ¿Dónde llegue mi papá? ¿Dónde llegue mi papá? ¿Dónde llegue mi papá? Profe. Señora. ¿Ya? Profe. Señora. ¿Listo? ¿Verdad? No me da, no me quiere dar. Sí, por algún motivo el micrófono suyo no le está dando, por algún motivo. Porque mire que cuando yo le hablo sí queda grabado. Y cuando le hablan de atrás también queda grabado. Entonces, algo sucedió. No quiere tu voz. Entonces, si me lo tomé del micrófono. Pues. Listo. Después, si quieres, entonces en la próxima, entonces vamos, ensayamos nuevamente. Entonces, Ana, ahí sí que le sería cerrar. ¿Cierra? Y vamos a aceptar el objeto de la A. Ah, bueno, dejó de presentar. Si quieres, Profe. ¿Lo presento otra vez? Sí, porfa. Me enseño. Y vamos a animar la letra A de Mariana. Esta le doy para ver. Eh, pero me compartió la pantalla de, eh, de Estado. Sí, pero la doy a Estado. No, todavía no, porque antes compartiste una ventana. Si quieres, dale toda la pantalla o dale todo Google Chrome. Bueno, ya voy. Listo. Es que yo no, no sé cómo tanto compartir acá en, en esta. Es lo mismo que en Zoom, Mariana, sino que es que ese es más como complicado porque hay que seleccionar qué pestaña es la que va a compartir y todo eso. Listo, ahorita sí. Ya. Ya, pero, ah, cerraste todo, todo Scratch. Listo, entonces, ¿dónde encontramos lo que nosotros ya iniciamos? Entonces, dale click en a, donde dice el usuario suyo, Mari0130, 0130, y le decimos mis cosas. Ahí en mis cosas, ahí se va agrandando todos los proyectos de ustedes. Dale, en Tayron, ahí en el, ver adentro, ver dentro, ¿sí? La letrica ahí. Sí. Y vamos a ver si nos alcanzó a guardar la letra A. O si no la volvemos a insertar. Listo, ¿no? Entonces, entonces, ponemos nuevamente el gatito y vamos a insertar la M, y vamos a dejarla con el sonido del diablo. Entonces, esa... Y insertar nuevamente la M, que sería aquí en la parte inferior derecha insertar objeto. Aquí en la carita del gatito y del círculo azul, en la parte de abajo derecha. Pré, pero no me quiere bajar. En el gatito, en el círculo azul. Ah, sí, ya. En ese. Listo, vamos a insertar la M, y vamos a dejarla con el sonido de efecto, que sería el diablo. ¿Puedo poner la A? Sí, claro. Ya. Listo. Entonces, a la A, entonces vamos a cambiarle de color cada vez que le demos clic. Nuevamente vamos a eventos, en el círculo amarillo a la izquierda, y le decimos a la C que tiene este objeto. Eso, lo arrastramos ahí al centro. Y para que nos cambie el color, es en apariencia. Es en la segunda opción que dice apariencia. Ahí, y en la parte de abajito, bajemos un poquito para el desplazamiento de ese, y dice sumar el efecto colores 25, y le quedó arribita. Dice sumar el efecto colores 25. Acá. Y lo arrastramos al diablo. Dale varias veces clic en la... No, ah, ya. Y esto ya nos cambió de color. Entonces, ahorita vamos con la siguiente letra. Vamos con la N. Vamos nuevamente a insertar otro objeto en el circulito azul, que es... Vamos a letras. Y vamos con la N. Listo. A esa N vamos a decirle que comienza a girar cada vez que le demos clic. Entonces, vamos a eventos a la parte izquierda en el círculo amarillo. Eso. Y vamos a colocarle a las de clic en este objeto. Vamos a colocarla en la zona del código. En este. Sí, ya. Listo. Entonces, vamos a control en este naranja que está debajo de eventos, que dice control. Control, control. A la parte izquierda donde dice eventos. Ahí debajito dice control. E.S. Y vamos a colocar un repetir. Debajo de... Acabamos de colocar ese repetir. El naranja. E.S. E.S. Sí. Vamos a colocar ahí debajito. Listo. ¿Para qué repetir? Para que nos ayude a hacer diez veces lo que vamos a realizar. ¿Qué vamos a realizar? El movimiento de girar. Entonces, vamos a movimiento. El círculo azul que aparece a la izquierda, que es un movimiento. E.S. E.S. Y arrastramos un girar. Y ese girar lo colocamos dentro del repetir. Eso. Arrastra ahí ahí dentro del repetir. Listo. Dale clic en la R. Listo. Ya lo tenemos girando. Ahorita vamos con la siguiente letra. Vamos con la I. Profe, y eso no se vuelve a la normalidad. No, la idea es que queda animado. La animación siempre es despadrado todo, ¿no? Sí. Listo. Vamos con la letra I. Y a la letra I le vamos a decir que nos cambie el tamaño. Voy. Esta probé. Eso. Pues fue la que ustedes... Entonces, a la letra I, para cambiar de tamaño, nuevamente vamos a eventos. Y vamos a decirle, al hacer clic en este objeto, Hacer clic en este objeto. Listo. Ustedes ahorita activó la de la banderita. Ese también, ahorita la vamos a ver. Entonces, vamos a control y vamos a colocar dos veces. Vamos a control. Dos repetir. Un repetir debajo del otro. Este. Repetir. X repetir 10. Ese. La vamos a colocar dos veces. Otro repetir debajito. ¿Por qué dos? Porque uno va a hacer el movimiento de agrandar y el otro de volver al tamaño original. Entonces, para que nos cambie el tamaño, está en apariencia. Le vamos a apariencia. Apariencia. Sí. La segunda opción que dice apariencia. Esa. Y vamos a decirle que dice cambiar tamaño, que está ahí abajito. Cambiar tamaño por 10. Y lo vamos a arrastrar dos veces. Cambiar tamaño por 10. Eso, lo arrastramos dos veces dentro de cada repetir. Cambiar tamaño en positivo, como les decía, nos agranda, cambiar tamaño en negativo, nos vuelve más pequeño en los pies. Entonces, al segundo cambiar tamaño, colocan en menos 10. Provella. Eso. Al segundo cambiar tamaño, daré clic en menos 10. Eso. Daré clic ahí, coloca menos 10. ¿Por qué razón? Para que disminuya el tamaño. Si ambos quedan en positivo, lo que hace es agrandar y nuevamente agrandar. Ya no. Ya no. Ya no. Menos 10. Listo. Como usted le dio al hacer clic en la banderita verde, entonces, para que se active esa animación, hay que hacerle clic en la banderita verde que está ahí arriba. Exactamente. Exactamente. Entonces, mira, ya nos agranda y vuelve al tamaño original. Ahí vamos con la A. De Mariana. Vamos con la siguiente A. Acá, acá en el gatito. Exactamente. Para que nos dices. Por ejemplo, una persona, animales. Ahí está. A ver si quieren, entonces, inserta una persona. Esto. Listo. Entonces, colócalo ahí al final o al inicio, como quieras. Acá. Listo. Entonces, vamos a hacer el movimiento de desplazamiento. Entonces, vamos a eventos nuevamente. A eventos. A eventos a la izquierda en el amarillito. Y vamos a hacer clic en el objeto. Ajá. Esto es la de la banderita. Si usted quiere. Cualquiera de las dos nos iba a hacer clic en la banderita o a hacer clic en este objeto. Eso. Ya. 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 Para que haga movimiento a la derecha y luego a la izquierda, entonces, vamos a colocarle dos de control. Entonces, en cuanto a vamos a pasar todo, repetir un tablero. Eso. Ahí, control y repetir. Entonces, es uno de abajo del otro. Porque uno va a destrozar a la derecha y el otro va a retomar a la izquierda. Para hacer el movimiento, está en el azulito. Aquí dice el movimiento. La primera opción es arriba de eventos. Eso. Que dice mover. Entonces, ese de mover. Vamos a colocar dos veces. Uno, de enfocar repetir. O ver positivo, mueve a la derecha. Mueve negativo, mueve a la izquierda. Entonces, vamos a colocarle el mover negativo en el primero. Entonces, ese, al primer mover, ese, al primero, ese. Vamos a colocarle menos diez. Ya que está al inicio, entonces, para que no nos quede uno y uno y uno y otro. Listo. Y dale punto en la manzanita. Y mira que nos mueve a la izquierda y a la derecha. Listo. Vamos a colocarle un fondo. En la parte inferior derecha, enseguida de elegir un objeto, hay otro circulito azul que tiene un cuadradito como si fuera de fotografía. Al lado de insertar objetos, hay otro circulito azul. A la parte inferior derecha, ese. Dale clic y elige el fondo que usted quiera. Dale clic ahí. Puede elegir el fondo que usted quiera, seleccione, abajo hay más. Listo. Listo. Eso está bien. Listo. Vamos a cortarlo. Entonces, vamos a colocarle un nombre donde dice Untitled, en la parte superior, que está en inglés, un triple, ese, vamos a colocarle otro nombre. El siguiente, es Untitled, ese, Untitled, entonces vamos a colocarle ahí, animación del nombre. Esa, animación del nombre. Y para guardarlo, primero nos va a descargar, vamos a decirle archivo, que está ahí a la izquierda, dice archivo, guardar en tu computadora. Archivo. Ya. Pero se regresó, pero se regresó, dale otra vez, por favor, adentro, en el, en este, dale ver adentro. Listo. Espera que nos, vamos, vamos a darle en archivo y guardar en tu computadora. Acá, claro. En la parte superior izquierda. Donde cambiaste el idioma. Ahí al lado, ahí donde cambiaste el idioma, exactamente. Ah, ok. ¿Archivo es? ¿Archivo? Listo, ahí, y le dices guardar en tu ordenador, en la parte superior, el segundo, dice guardar en tu ordenador. El último que aparece guardar en tu ordenador. Acá ya. Ya nos descargó. Entonces, ahorita vamos a tecnología informática, vamos a plazo y vamos a hacer la tarea. Entonces, vamos a darle clic en ese título. ¿Esto es de dónde? Acá. Vamos a enviar a los dos, porque usted todavía no me ha enviado a los dos, entonces vamos a enviarlos en ese momento. Entonces, vamos a reto uno, tercer periodo, eso, y vamos a ver tareas. Y en la parte de abajito dice ver tareas. Listo, vamos a darle añadir o crear. Acá. Vamos en archivo, en archivo. En archivo, bueno, sí. Vamos a cancelar. Archivo. Y le vamos a dar en subir, ahí en el menú, eso, y vamos a ver en produce, a ir a buscar este archivo. Vamos a la carpeta de descargas. Ese está. Todavía no me muestra, pero todavía no sé qué está viendo usted, porque me quedé aquí. Espera a ver que cargue la pantalla, para no lo vea. Pero usted ya lo está visualizando, tiene que decirle si la animación del nombre, usted ya lo está viendo. Sí, sí, señor. Listo, entonces dale click en ese. Ah, de verdad que usted me compartió solamente el navegador, pero eso es que no lo veo. Y le dice subir, o le dice abrir. Abrir. Y él automáticamente, abrir, sí. Él automáticamente, eso. Él comienza, cuando termine de cargar, le va a aparecer el botón de entregar. Le damos en entregar y nuevamente en entregar. Listo. Y este mismo proyecto me lo va a enviar en el reto 1. Entonces vamos, vamos nuevamente a la clase de tecnologías, dale click ahí. Ahí, vamos a darle en el título. Ahí en la parte de arriba, donde dice William Alconso López. Eso, dale click ahí. Y vamos a decirle lo mismo, añadir o crear, y vamos a juntar el mismo archivo. Vuelvo y le repito, solo para este primer caso, es válido mandar el mismo archivo, ya que el primero era la instalación o el logro de nuestra página. Dale en subir. Ah, bueno, ya lo tiene ahí en reciente. Dale click ahí. Y le dice insertar. Mire, mire lo que me dice. Listo, entonces vamos a juntar. Vale, entonces dale otra vez en añadir o crear, y le dice archivo, y vuelve y lo sube. Dale click en subir. Y le dice browse nuevamente. Y vuelve y me la junta. Sí, ya voy. Descargas. Ya, pero ahí. Listo. La vamos a ver en entregar y nuevamente en entregar. Muchas gracias, Mariana, ya tiene dos hijos en el tercer periodo. Los demás compañeros ya saben qué realizar, qué es hacer este ejercicio que acabamos de realizar con Mariana, con Sofía y con Manuela. Sí, fueron ellas tres, entonces, que también tengan presente. Listo, Mariana, muchas gracias. Sí, que es el campeón de presentar. Tenga presente. Mucho gusto. Tenga presente que aquí está toda la explicación que acabamos de hacer con los tres ejemplos. Listo. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Chao. Chao, profe. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Gracias, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, gracias a todos. Chao, profe. Que se vean bien. Nos vemos. Gracias, profe. Bye. Chao, profe. Gracias. Con gusto. Chao, profe. Chao, profe.